Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas del pensador punto I o un medio de comunicación que ya se despliega por el continente con más de veinticinco mil lectores únicos más de cien mil page views y estamos creciendo cada día más hoy nos juntamos en viernes dieciséis de diciembre del dos mil veintidós ya terminando este año para hablar de nuevo deslenguadamente estamos un poquito más menguados pero seguimos al pie del cañón porque muchísimo muchísimo que conversar esta fue una semana de acuerdo por Chile constitucional vamos hacia el futuro nuevamente hacia un nuevo proceso constituyente y la bajada teórico práctica una vez más como todas las semanas la nuestro querido amigo Hugo Cox también nos acompaña Pedro Barría abogado y entre los tres vamos a hacer el programa de hoy Hugo Cox el micrófono es tuyo mira Álvaro Pedro eh yo quisiera colocar dos temas primero mirar el barrio caso de Perú no es un dato menor lo que está ocurriendo en Perú yo creo que se escapó de las manos eh yo creo que nunca pensaron que lo que iba a ocurrir con la gente que apoyaba Castillo que hoy día está en las calles pero a su vez hay otro dato que no es menor que el congreso hoy en día dijo que no se adelantaban las elecciones mirado en esa perspectiva tenemos que la presidenta de Perú tiene su mandato hasta el término que un pueblo que está en una ciudadanía no sé si toda o qué parte pero está exigiendo que hayan un llamado a elecciones lo antes posible con la vieja consigna en Perú que se vayan todos veo en Argentina y Argentina también hay un tema complejo ahí o sea la la inflación interanual llega al noventa y dos por ciento o sea es un dato muy duro una vicepresidenta que está siendo cuestionada hay un tema jurídico ahí de por medio temas legales y hacen que hay una estabilidad en el país por lo tanto miro hacia Bolivia las cosas tampoco están muy tranquilas es decir los tres países limítrofe están con serios problemas y Chile no escapa de eso los problemas de Chile son de distintas índoles aquí hay un problema económico serio hay un problema de seguridad pública serio pero en paralelo se logró algo que que para muchos era impensado se logró un acuerdo un acuerdo con que permite no cierto abrir el camino hacia una nueva constitución ahora ese acuerdo para algunos es un muy mal acuerdo para algunos es un muy buen acuerdo en fin pero ese acuerdo no garantiza el éxito del proceso constituyente y eso yo creo que hay que tenerlo claro no hay que hacerse grandes ilusiones más cuando sectores de la izquierda perteneciente al aprobado de dignidad no están conformes definitivamente dicen que van a hacerle enmiendas que lo van a cambiar que y muchos amenazan con no votarlo ahora en términos prácticos ellos no no los cuatro séptimos no están en peligro no estarían en peligro pero si eso da cuenta que un sector de la izquierda de este país y aún no logra entender que el cuatro de septiembre sufrió una derrota estratégica se les acabó el diseño ellos venían con una ola desde las protestas el triunfo no es cierto del presidente en fin ellos estaban en la cresta de la ola y pensaban que eso era permanente pero ellos tenían una lectura muy mecánica de la realidad y el cuatro de septiembre esa lectura que ellos tenían dejó de funcionar y aún no se compensan aunque en una entrevista que yo le leí a Carol Cariola en en la tercera ella se hace un mea hace un mea culpa dice esto es lo que logramos yo no estoy conforme para nada no me gusta para nada no me voy a tomar fotografía pero dice es lo que somos no tenemos fuerza para más y eso es un acto de realismo es reconocer que hoy en día tienen que sentarse en la mesa a negociar bueno de hecho el partido comunista firmó el acuerdo pero por otro lado común dice que no que no que firmamos pero no lo vamos a apoyar o sea porque aquí también hay un tema en la cámara de diputados y tú Pedro tiempo atrás lo tratabas con mucha con mucha altura de mira la falta de compromiso los acuerdos no se no se los compromisos en acuerdos no se cumplen eso pasó en la elección de la cámara en fin en reiteradas ocasiones los mismos partidos que están ahí ya están subvidos como el partido de la gente es decir tenemos una fragmentación en la cámara de diputados muy muy difícil espero que el camino diseñado permita lograr una constitución menos maximalista una constitución de acuerdo a las nuevas realidades que tiene el país una constitución que garantice derechos sociales una constitución que que abandone los maximalismos que el proyecto la que fue rechazada estaban ahí y por lo tanto yo creo que se puede iniciar un buen camino pero siempre los peligros están ahí más cuando un sector importante de la política no reconoce la derrota estratégica que sufrió el 4 de septiembre eso es más o menos lo que yo estoy viendo Pedro y Álvaro bueno yo coincido en general con con lo que tú con los puntos que tú has tocado creo que en Perú uno y los sectores que están confrontados actualmente son más de dos son varios sectores y tratan de resolver un problema político por dos vías que son erradas una es la vida institucional y la vida institucional ofrece la disolución del parlamento o la vacancia del presidente y otro camino alternativo es la judicialización en realidad un presidente que llevaba 16 meses y que había nombrado cerca de 83 ministros en realidad no podía gobernar no podía gobernar y y y se lanzó en algo que a lo mejor viendo la reacción del pueblo no es tan aventura y fue disolver el parlamento sin tener facultad de pasarlo y y digo a lo mejor no era algo tan insensato dada la reacción popular que ha habido a su prisión porque pasamos de 7 días a 18 meses y 18 meses con un presidente preso es realmente un factor de agitación eh absolutamente imposible yo creo que lo que lo que nadie busca en medio de una solución es el aplacamiento de los ánimos exaltados y la única forma de aplacar los ánimos exaltados es empezar de cero empezar de nuevo a llegar a un acuerdo político de funcionamiento en Perú distinto que implica también la amnistía incluido el presidente aunque el presidente se haya exaltado la constitución con tal de pacificar de pronto tú tienes que amnistiar y si tú amnistías realmente puedes tener la posibilidad de pacificar pero eso no no nadie se atreve a plantearlo eh yo creo que un presidente que se aceptó la constitución puede perfectamente ser amnistiado porque por encima de las disposiciones penales la falta de todo lo que haya la paz social es el factor a mi juicio más relevante ahora claro que eso pasa por organizar de nuevo el país por realmente constituir una constitución y y un pacto político de funcionamiento ahora lo lo que pasa en 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 otros países está más normado a pesar de las confrontaciones en Bolivia o en Argentina ahora lo que pasa en Chile es que la constitución no va a resolver nuestros problemas no porque sea maximalista medianamente o minimalista sino que porque el problema principal que tenemos nosotros hoy día es una cultura política de la confrontación total es una guerra de posiciones en la cual cada cargo que se mande al parlamento el adversario del gobierno quiere avanzar un centímetro diez centímetros o un metro ganar una posición para de ahí pasar a otra entonces no hay diálogo no hay comunicación no no hay política en definitiva eh si nosotros tenemos una nueva constitución política pero seguimos sin tener política no vamos a resolver los problemas del país y yo creo que la anomia la desilusión el escepticismo pueden ser los factores esenciales ahora si el gobierno se decide y parece que se decidió a gobernar y a resolver dos o tres problemas claves yo creo que tenemos opción pero el problema es que en realidad esta comisión que llegó a este acuerdo debería continuar funcionando para muchos temas grandes delincuencia la araucanía la violencia etcétera o sea no podemos es bien buena idea es bien buena idea eso si no podemos nadie lo ha planteado no podemos perder lo que hemos avanzado si porque una fíjate hay que tener un grupo que aprende a conversar si pues y que no no solamente dialoga sino que tiene un resultado claro y un capital es un capital invaluable en un momento de conflicto bien buena tu vida amerita un artículo de ahora yo te digo hay otros efectos laterales positivos yo he observado en gente del PC una moderación en el lenguaje el senador Cuevas por ejemplo ha 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 dicho algo parecido a lo que tú decías que la cara lo dijo ¿cuál es el senador Cuevas 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 o estoy confundido yo ¿de qué partido? comunista senador comunista diputado el diputado el diputado el diputado hay un diputado Cuevas no 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 bueno en 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 renovación nacional se está formando un grupo que quieren desbancar a Chaguán en el cual está Cristian Monkiver eh Alessandri Felipe Alessandri y otras personas más lo quieren desbancar probablemente por una posición más moderada entonces desde ese punto de vista no lo que no se puede perder es lo que se avanzó en contacto en relaciones ese ese punto yo creo que es como el punto más 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 importante no nos olvidemos de nuestra historia le damos la bienvenida a Patricio Ale eh ya estamos grabando eh y le le quiero comentar a Patricio que que el pie forzado de esta semana de UCOX bajó por el lado de la crisis en en Perú y a partir de la crisis en Perú eh llegamos a la realidad chilena y con la gran pregunta de si como bien la afirmación de que este acuerdo constitucional de esta semana en Chile no garantiza que vayamos a tener una solución a la crisis política ese eh un resumen de de lo planteado por Hugo Cox Patricio por si quieres continuar todo el tiro no no yo 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 solamente me excuso de haber llegado trazado pero me quedé pegado en la en la playa porque vendían un helado de chocolate con con barquillo a la antigua y eso me demoró unos minutos más más que justificado porque son exquisitos yo quería si si no te molesta Hugo dame un minutito para poder comentar que hay dos cosas que me parecen muy interesantes el primero respecto de Perú eh yo creo que aquí es la tormenta perfecta de dos elementos que Pedro Barriga nos ha dicho muchísimas veces la primera tiene que ver con con la con la corrupción y la una corrupción que en Perú está tan arraigada en la sociedad que llega a formar parte de manera abierta de los balances y los estados financieros de las empresas que son proveedoras del estado o sea los pagos que ellos tienen los tienen como una cosa normal y natural a ese nivel de corrupción una sociedad ya está en una degradación moral que que es que es preocupante que y no sé si es tan solucionable con un borrón y cuenta nueva solo desde el punto de vista político hay un tema cultural que está muy arraigado y el segundo es la hipersegmentación política a un nivel que yo creo que es por donde Hugo nos quería llevar en el fondo está tan fragmentada la política que es imposible para ellos llegar a acuerdos y en Chile por lo menos hasta la semana pasada estábamos viendo un panorama más o menos de ese calibre yo creo que con el acuerdo de esta semana algo nos alejamos de aquello yo estoy de acuerdo con Pedro pero no exageremos algo yo encuentro una buena señal la verdad que no es solo Perú el punto de comparación de las situaciones de crisis la vez pasada cuando tuve unos instantes a comentar los libros yo te decía que estaba leyendo a Héctor Abad sobre la situación del padre cuando lo matan en Colombia y yo no tengo recuerdo que en Chile que en Chile hayamos vivido una situación igual que no es la guerra porque guerra también Colombia ha tenido no me digan bueno y la guerra del 91 no yo digo tuvimos guerra pero Colombia también tuvo guerra pero aparte de guerra están estas estas violencias de guerras de guerras sordas en silencio donde donde la autoridad está coludida donde no no hay reconocimiento de la existencia de víctimas ni victimarios lo que vivió Colombia en esos años de lo escrito por el libro el olvido que seremos con la idea justamente esta que avance la copia a Borges que es esta idea de que de que al final seremos el olvido y y no y nos olvidamos que que cuando se trata de valorar los acuerdos de paz que había en Colombia que hubo una Colombia que no solo tuvo guerra sino que además vivió este tipo de de violencia que la escalada de estos procesos que tanto hemos comentado aquí tantas veces de primero descalificar después funar después cancelar después estigmatizar después descalificar con cualquier argumento al adversario después generar los bandos donde la violencia es completamente justificada porque está en peligro todo o sea los de Perú eh 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 hacen bien ustedes en plantearlo como un un ejemplo de algo peligroso yo creo que no estamos en ese peligro pero estamos en el peligro de cosas algunas peores como esta de esta cierta no quiero decir tampoco colombianización porque no sería justo porque Colombia no está viviéndose en este minuto pero de ese de esta forma de violencia se acuerdan ustedes tú te acuerdas Pedro nosotros éramos jóvenes ya estos cabros todavía no 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 estaban en eso cuando se hablaba en los sesenta de los cuadrones de la muerte en Brasil y y tranquilamente ellos no te mataban y te fusilaban al adversario en cualquier parte yo no digo que eso esté pasando aquí pero aquí está pasando empezando a pasar como como forma de expresión delictual de una manera de delito que no conocíamos y eso está creciendo todos los días entonces decimos bueno pero si ya se sabe para qué hablan de eso bueno hablamos de eso porque en medio de eso se logra un acuerdo político que hay que valorarlo y tú dices bien aquí hay un grupo y yo recojo lo tuyo digo bueno aquí hay un grupo que fue capaz de ponerse de acuerdo sobre cosas que políticamente son bastante complicadas ¿por qué no hacemos que ese grupo comience a refuncionar sobre temas de la de la seguridad? yo no quiero estas explicaciones ni de diputados ni mías ni tuyas ni del otro ni de los ministros para que nos pontifiquen con con prédicas de carácter evangelizador profético sobre el 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 peligro de la violencia y las mesas que se crearán para dialogar y vamos a ver esto que estamos no no perdóname el el país necesita respuesta y necesita bueno lo que hemos hablado otra vez y que Álvaro lo señala necesitamos lamentablemente restringir libertades para tener seguridad yo hice mi casa diseñada por mí como arquitecto porque no solamente sé hacer dibujos como el que está aquí aprovecho de valorarme yo porque no son capaces ustedes ninguno de los tres de decir una sola palabra el pensador impreso engrabado en tela no han dicho ni una palabra yo 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 pienso que es muy muy grada esta situación y yo no quiero que me estén pontificando permanentemente sobre lo que aquí van a hacer no no aquí aquí se trata de que Álvaro dice hay que restringir yo hice mi casa como arquitecto diseñada para que no tuviera rejas y ustedes la conocen irnos a casa a pensar sin rejas incluso es posible ver ahora en ese diseño como hubo un inicio de reja y después hubo una sucesión de rejas y después hubo un enrejamiento total y hoy día me enrejo entero ya sea para ir a la esquina para ir a a a imprimir una cuestión a la librería a comprar un lápiz estoy enrejado total y además perro pastor alemán y además alarma y y y y bueno me falta el guatero no más para quedar escondido en un rincón cuando haga frío no 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 oye si entonces a lo mejor el país necesita reja y el país necesita acciones de fuerza donde se restringan libertades para poder obtener una forma de seguridad o vamos a esperar que los malos se conviertan y que las mesas a las que llaman algunas autoridades para abordar en profundidad o comprender el problema social que está detrás oye si si esto no requiere pura comprensión pues si hasta hasta las parábolas de los hombres indicados como los más buenos y pacíficos del mundo como en el caso de los relatos sobre Jesucristo agarran a chicotazos a los que alteran sus principios y con sus conductas lo que son las prácticas sanas de convivencia y hay que agarrar a alguien a chicotazos me van a decir te pasaste al fascismo no, no me pases al fascismo por favor lo único que digo es que yo no yo no le puedo poner la otra mejilla a un sicario chileno o del país que sea que está actuando en la calle y que tengo que estar saliendo saliendo en auto por primera vez en mi vida antes decía ándate en auto para que no tengáis problemas hoy día decir no te vayáis en auto para que no tengáis problemas el tipo de lenguaje ha cambiado las conductas en las cosas más mínimas entonces no es solo lo de Perú es muy interesante lo que están planteando todo lo que estamos analizando pero también está lo que se parece a lo que pasó en Colombia en ese momento que relata Héctor Abad Hugo Cox había levantado Sí no yo quería rescatar la idea que plantea Pedro creo que este tipo de comisiones sin aspaviento porque esas conversaciones hay que hacerlas en silencio para llegar a acuerdos prácticos y duraderos sin grandes anuncios eso es la cocina no bueno ya la confidencialidad que está la confidencialidad que se necesita tan bilivendiada no es un problema de cocina y eso es por un lado y por otro lado Chile ha tenido experiencias exitosas de mesas de negociación de grupos de negociación la alianza democrática la concertación son producto de eso y que finalmente pudimos gobernar durante muchos años porque que se crearon lazos afectivos y cuando tú creas lazos afectivos creas equipos de gobierno y confianza y confianzas de que el tipo no va a salir a tirarle un top secreto a un diario para poder hacer amistad con un periodista para que después lo floree a él sino que va a guardar el secreto porque eso tiene más valor para para el país y para su propia carrera exacto o sea tú Álvaro como periodista tienes que haber tenido cuántas veces te llamaron para entregarte una exclusiva muchas a mi hijo me acuerdo que cubrió todo el caso venta para el diario el pulso lo llamaban a cada rato los ahogados oye Pila fíjate que hay esto conversemos te invito a un café pero tírame en primera página y ahí vamos rompiendo los compromisos y vamos entorpeciendo la labor si esto si esto es la transparencia es importante pero la transparencia tiene límite claro y yo creo que aquí una de las lecciones que nos deja este acuerdo es que los partidos políticos se pueden poner de acuerdo y tú como decías Pato ponerse de acuerdo en esa cosa era difícil se logró y pueden liderar y por supuesto estaban los presidentes de los partidos políticos estaban todos los presidentes de los partidos políticos y sus secretarios generales hay gente con capacidad de dialogar y yo creo que ahí en esa comisión que estuvo funcionando durante 10 meses se crearon afectos y esos son los afectos que tienen que funcionar el país está carente de afectos el país está viviendo siempre en el miedo y el miedo hay que combatirlo y con qué con el afecto cuando uno va manejando o te echan el auto encima o te pitean por cualquier tontera y eso es una agresión permanente o no te dan la pasada sencillamente tú le vas señalizando y no te dan la pasada es un país que se enfermó y yo creo que esa comisión yo más allá de que salga una constitución en fin lo importante de esa comisión es que se conocieron aprendieron a conversar y aprendieron a deponer los máximos para buscar los acuerdos y eso debe seguir funcionando hay muchos otros temas en que los partidos políticos tienen que tomar de nuevo el poder y ahí lo toman y acercarse con eso que tú señalas a la idea de que compartimos un territorio y que esto tiene que tener un cierto proyecto compartido que nos dé sentido de comunidad exacto porque cada día se percibe menos esa sensación de tener algo una vida en común algo compartido alguien me dijo el otro día yo no tengo comunidad oye qué cohesión social puede haber y cómo construye ciudad acabo de asistir a la charla que dio la asociación de oficinas de arquitectura que dio la universidad de Adolfo Ibañez de su centro de inteligencia territorial donde tienen un estudio de todo Chile con una plataforma dinámica que va cambiando que te va mapeando 18 variables a partir del concepto de bienestar que establece Naciones Unidas para las personas y esas 18 variables quiere decir que tú pones hicimos un ejercicio por ejemplo yo digo mire qué pasa si en Iquique agrego un policlínico de 1500 metros cuadrados y lo construyo en el barrio tal tú lo intervienes en el mapa y te produce inmediatamente los efectos de influencia que puede tener en todo el resto del territorio estudiar eso requiere ir pensando al país en forma de comunidad para que pueda haber para poder tomar decisiones que impacten en la línea del bienestar para el bien común pero eso requiere tener pensamiento de comunidad pensando en que la idea de cohesión social no es que somos iguales no es que no hay conflicto sino que hay una forma distinta de resolver los conflictos pero ese tipo de mirada que están haciendo algunos académicos universitarios fíjate que esto lo dirige Luis Valenzuela un arquitecto urbanista con el que estoy trabajando en otros proyectos es algo interesantísimo de escuchar porque son bien el territorio no solo urbano en Chile el 90% es urbano la ocupación de la población cosa que no es igual en todas partes del mundo es muy importante pero requiere pensar cómo se hace cuando tiene qué sensación de comunidad yo le decía en la charla qué sensación de comunidad puede tener un país al que se le empiezan a degradar la credibilidad en las instituciones más importantes que lo rigen entonces naturalmente el ciudadano dice ¿sabe qué más? si se están robando la plata en las principales instituciones si no le creo si la manera si cada vez que hay como dice Pedro un gobierno que hace una propuesta lo primero que hay que pensar es ¿cómo se la bombardeo? ¿qué ya ya le descubro? ¿qué le encuentro al propuesto por el gobierno para poder tirárselo para abajo? yo no estoy defendiendo ni a la señora tal ni al señor cual en las nominaciones del fiscal no tengo idea no tengo ni siquiera opinión personal respecto a ello pero la conducta que uno aprecia es esta de andar buscándole la fisura al estuco para poder demoler las fundaciones eso es lo que está ocurriendo entonces pero si el país tiene este tipo de conductas de parte de la política de parte de la institucionalidad que la institucionalidad en vez de ser constructora es erosionadora es demoledora estoy escuchando profesionales que están pensando a Chile para impactar positivamente en el bienestar social y construir en el urbanismo estoy viendo que en las instituciones políticas estamos haciendo lo contrario ¿cómo poder destruir al otro? entonces vamos haciendo una ejemplificación desde la propia institucionalidad y eso genera un estado de ánimo muy nocivo en el ciudadano que quiere sentirse parte de una comunidad y eso es lo mismo que pasó en los partidos políticos dejaron de ser comunidad entre ellos dentro de ellos claro dentro de los partidos dejaron de ser comunidad hay un tema hay un tema que es súper angustiante porque nosotros queremos mejorar el estado modernizar el estado queremos mejorar la calidad de la política queremos mejorar muchas cosas pero si tú asumes que cualquier propuesta de un nombre es analizada con criterio de funa ¿qué defectos le encuentro a este tipo? ¿qué plata se robó a este tipo? ¿qué adulterio cometió a este tipo? ¿cuál es su pasado político de este gallo? estamos volviendo a un sistema de política de pan y circo pan y circo la política pasó a ser un espectáculo y ya no es lo que debe ser que es una instancia de educación el otro día leía una carta muy simpática en el diario era muy cortita de una persona que decía la la televisión abierta transmitió menos de la mitad de los partidos del mundial de fútbol y los que tenemos el privilegio de tener ciertas cadenas los vimos todos entonces parece que en Chile no solo tenemos desigualdad de pándigo sino que también tenemos desigualdad de circo y claro en realidad podría parecer algo algo baladí pero a mi me parece porque el problema del fútbol es un tema cultural y súper importante cuando cuando tú ves a las selecciones cantando emocionadísima el himno patrio y cuando ves que en la selección francesa hay como seis negros y el resto son blancos y tú dices eso es formativo claro es una es una maravilla o cuando en la selección de Marruecos ves más blancos que negros cuando tú podrías tener el preconcepto de que es una selección de puros negros entonces es una cosa que es realmente bonito de ver además un mundial de fútbol que se ha caracterizado por ser bastante limpio limpio en la jugada sin jugadas como como terrible y claro que eso no lo vea todo el público es como es como complejo ahora aquí voy yo comité experto mucha gente no va a tener ni siquiera ganas de postular a eso porque si van a postular para quien un mes de funciones le saquen así un listado de yayita claro en realidad que es que quien va a tener ganas de estar ahí lo acusaron de lo acusaron de entonces tu pregunta pero lo condenaron no pero lo acusaron pero le probaron no pero lo acusaron pero ¿qué dijo la justicia? la justicia dijo que no era docente pero lo acusaron entonces muchas personas van a estar diciendo yo no quiero ni que me pongan en la lista claro claro y cuando y cuando el tema un tema que es súper importante porque está en el origen de la democratización de los parlamentos que es la dieta parlamentaria el único efecto de esta comisión que discutió esto puede ni siquiera pensar si los miembros de la comisión de expertos iban a recibir algún estipendio por su trabajo oye pero qué descriteriado qué cosa más imbécil o sea de que es una es una selección donde la experticia es censitaria claro es una experticia censitaria es decir mire usted lo vamos a elegir porque está capacitado pero además porque tiene billete claro lo vamos a elegir se puede mantener no solamente porque usted sabe sino porque usted es de los que tienen plata lo vamos a elegir porque usted es de los que mandan en materia financiera y económica usted si sabe pero usted no pertenece a los que pueden batírsela sin trabajar o trabajar sin que le paguen usted no nos sirve le están diciendo eso y hay gente que siente en todos los sectores entre los más altos que dicen por qué les van a pagar y entre los que están más abajo que dicen que no les paguen pero ¿cómo? o sea tienes que elegir solamente a los que son poderosos financieramente ha visto cosas más imbécil más retrógrada volvemos a la elección censitaria claro oye hay cosas que yo las he resaltado en el programa anterior yo me acuerdo yo me acuerdo en una discusión con la Rulé en la cámara cuando se presentó el proyecto del derecho a voto en el extranjero y que los exiliados y los que vivían en el extranjero podían pagar en el primer proyecto se le exigía la tenencia de bienes en Chile pero ¿qué pasa si el tipo fue un exiliado pobre que lo echaron lo expulsaron y no tenía nada más que su trabajo ¿por qué usted le va a exigir que tenga bienes en Chile? ¿con qué? entonces o sea el derecho a voto volvía volvía a instalar el voto querían instalar el voto censitario para el voto en el extranjero y tuvimos peleas en discusiones invitados a las reuniones de acá un hombre y además lo absurdo es que era un hombre no solo muy inteligente sino de origen de inmigrante de la zona de la Araucanía o sea un tipo que conoce perfectamente lo que significa sacarse la mugre y hacer el esfuerzo para poder llegar a tener bienes es simplemente ideologismo y la falta de diálogo pero fíjate que hay signos que a mí me me hacen sentir esperanza por ejemplo en el cambio de mando de la conferenciación de la producción y del comercio hubo dos personajes que han jugado un papel súper importante en este país y que parece que tienen ganas de jugar un papel aún más importante estaba Juan Sutil que dejaba el cargo y que fue pero absolutamente determinante en la negociación con los camioneros para destrabar el paro él ejerció un liderazgo tremendo mejor que el del gobierno mejor que el del gobierno y logró destrabar el paro un destacado pinochetista de los cuales no hubiéramos pedido nada y el otro es Alfredo Moreno que era el empresario ministro claro que es un tipo de una amplitud mental súper grande abierto a todas las ideas con el que se puede conversar muy dialogante esa gente ojalá ojalá fueran miembros de la convención aunque leí un artículo por ahí que decía que los expresidentes no debían ser miembros porque los expresidentes por sí tienen una experiencia que necesariamente tiene que ser consultada tiene que ser consultada para qué se van a estar exponiendo al tráfago diario y a la crítica diaria y a la pizana de callos diaria si ellos igual tienen la posibilidad de opinar y tienen opiniones importantes que dar es cierto entonces entonces pero yo te digo yo creo que yo creo que hay que tratar de armar un grupo con toda esta gente que de repente juega papeles que es episodico y que tiene condiciones de diálogo de liderazgo de convencer de dar confianza porque en realidad tú puedes destrabar muchos conflictos con eso los camioneros de aquí a que se vaya Boric harán cuatro o cinco paros más muy probablemente entonces ese tipo de personas se va a necesitar te van a acusar de que diste la idea hay un tema que es muy importante a propósito de lo que vienen diciendo sobre la convivencia y es que se ha estado confundiendo yo diría mañosamente para atacar este tipo de acuerdos que surgen del parlamento y el concepto de legitimidad con el concepto de popularidad entonces se dice que este acuerdo no es legítimo porque está diseñado por una institución y ya está deslegitimada por la sociedad y confunden eso con su popularidad en la encuesta yo quiero solo dejar establecido que el acuerdo es legítimo y el parlamento es legítimo nos guste o no el parlamento es completamente legítimo legítimo por la constitución legítimo porque fueron a votar legítimo porque fueron elegidos en las urnas son completamente legítimos representantes nos guste o no aunque les caigan mal otra cosa es que sean impopulares otra cosa no y otra cosa es que sean buenos parlamentarios que pueden ser muy malos pero son legítimos pero son legítimos y el acuerdo por lo tanto es legítimo entonces para que dejemos eso de lado hay muchísima gente que hoy día empieza a enarborar ese tipo de discurso tratando de delegitimar el acuerdo en función de delegitimar como una falacia ad honorem delegitimar el acuerdo a través de delegitimar al congreso el congreso es legítimo así que partamos por ahí con esa misma legitimidad ese mismo grupo puede iniciar las conversaciones para ir resolviendo los nudos de este país las bombas que hay que desactivar yo creo que están es una buena idea esa es una buena idea esa darle una cierta continuidad al grupo que hizo este trabajo ¿eh? sí no voy a hablar porque ahí yo creo que se se tiene que haber hablado a calzón quitado muchas cosas o sea ahí en la conversación franca cercana con un cafecito cagado frío en la noche o de calor ahora un tipo de derecha le puede estar diciendo a un tipo de izquierda o viceversa mira es que sabes que el miedo que yo tengo es que pase esto es que no yo tengo el miedo de que pase esto otro ¿cómo tú me garantizas a mí que no va a pasar esto? porque para mí es muy importante que esto no pase entonces se van compartiendo cosas que son más importantes que las ideas que son las emociones los sentimientos porque los sentimientos lo que mueve la percepción de la de la de la delincuencia aunque la delincuencia baje la percepción sube porque aumenta la violencia de los actos delictivos delictuales entonces desde ese punto de vista es importante ahora yo en Estados Unidos presencié una discusión en que Samuel Huntington que para mí era un retrógrado en esa época y hoy día no lo pienso así sino que creo que era un tipo realista decía que ¿para qué queremos participación popular? si tenemos una democracia representativa tenemos ciertas personas a las que les transferimos poderes para que hagan cosas que nos gustaría que sean es necesaria la participación entonces él hacía como sube la participación disminuye la representatividad aumenta la representatividad disminuye la participación entonces eso eso son cosas como que hay que pensarla y hay que levantarla porque la democracia representativa es la única forma de gobierno que puede existir en el momento actual no podemos volver a la polis griega no no podemos volver a eso es absolutamente imposible entonces desde ese punto de vista para que sea representativo algo tiene que ser prestigiado tiene que ser legítimo yo creo que las críticas que se hacen al parlamento al bulto son súper injustas porque no todos los parlamentarios actúan de la misma forma hay muchos que actúan de una forma súper comedida presentan sus proyectos de ley van a las sesiones conversan con sus pares van a sus distritos están en contacto con sus electores etcétera y cumplen una función que es súper súper abnegada no no nosotros son pocos los presidentes de la república que hemos tenido que no hayan tenido una larga historia parlamentaria una larga historia parlamentaria Jorge Alessandri el único no y ahora últimamente también hubo otros que no la tuvieron Piñera Piñera la Michelle Bachelet Piñera fue senador ¿cuánto tiempo? no la Michelle Bachelet nunca fue parlamentaria no oye yo no quiero dejar de 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 observar que el conflicto en RN no tiene la claridad de que de que Chaguan represente las posiciones duras y las de Monque ven las moderadas no no porque a Chaguan hay que tomar en consideración que a él le tocó ser el presidente con la obligación de mandato de tener que vocear a los distintos sectores en pugna y no tenía la libertad de representar solo su propia opinión no pero él fue elegido para sacar para desbancar a desbordes que era más más liberal porque había que había sido el artífice del primer acuerdo constitucional efectivamente detrás de Chaguan estaban los Larraín y compañía sí pero eso no garantiza que él sea un representante estrecho de eso no 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 pero eso era su misión era funcional lo que quiero decir es que es que cuando él vocea él vocea la voz de la mayoría que está ahí en el partido y las cosas que resuelve y que si tuviese la libertad de estar individualmente que es la posición que hoy día tiene el privilegio de tener los otros su diálogo puede ser distinto lo digo de acuerdo a la experiencia que yo mismo le conocí como diputado como colega de él y la experiencia que le conocí como adversario de la UDI en su primera elección parlamentaria cuando este era el hombre que salía a las calles y enfrentaba el poder de la UDI en Viña del Mar y que después es el candidato a senador que se atreve también contra quien podría ser y que fue después el candidato presidencial de los sectores menos moderados que fue la BIN es decir él no solo se enfrenta a Ibañez en su candidatura de diputado que representa las posturas más conservadoras que es bien buen hombre tiene otras cosas tiene una fundación educacional la mujer tiene una cuestión sobre la música que es algo extraordinario una gran pianista como todas las cosas no es posible decir este hombre es malo si estas cosas nadie es así ni blanco o negro y cuando se presenta Chaguán de candidato a senador se presenta justamente en esa contradicción a las posturas más duras que representaba la UDI en la quinta región en esa circunscripción claro entonces consideremos que un Chaguán liberado de la responsabilidad presidencial de su partido puede tener unas posturas distintas a las que le hemos escuchado en el último tiempo en este espíritu que tenemos nosotros que nos caracteriza liberemos ese punto démosle el beneficio de la duda de Chaguán yo también lo conozco no 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 el beneficio de la duda démosle el beneficio de la experiencia que le conocemos interesante interesante lo que dice Patricio yo yo me acuerdo cuando Alamán siempre decía que el partido que Renovación Nacional no era una montonera que era un partido y que tenía fracciones tendencias y todo pero era un partido y en realidad uno observa que el partido que se partió no fue Renovación Nacional fue la UDI con la salida de de Republicano claro claro que es lo que quizás permitió que Macaya pudiera sumir ese rol un poquito más liberal el que pudiera haber asumido con todos los republicanos metidos adentro tiene toda la razón cambió inmediatamente su vocería no había pensado que fue una inflexión de apertura pero Renovación Nacional para mí es como en la derecha el símil del Partido Socialista a la izquierda tendencia con la diferencia que Renovación Nacional nunca se ha dividido como el Partido Socialista en su larga historia y debe tener unas seis o siete divisiones y que parece que momentos momentos exquisitos como el setenta y ocho donde tenían dieciocho sectores claro claro pero que parece que se curaron de eso los suizos los belgas los renovados los de Chantilly no estoy muy seguro los comandantes los comanches no pero por ejemplo han asumido la labor de apoyar el gobierno de Boris con gran responsabilidad y con gran entusiasmo yo pienso como Hugo de que eso no lo han superado yo creo que ellos se sienten orgullosos de ser así o sea lo ven como un valor bueno también yo no encuentro un valor eso porque yo estoy más cercano a Trotsky que a Stalin o sea y en la idea de decir mire que haya la existencia de la minoría y se consagre la existencia de la minoría y tú también te recuerdas pues Pedro de que lo importante no era estar en lo correcto era estar con el partido como le como dice Buhari ya entendí y Koa le dice a Stalin ya entendí que lo importante es si estar preferible estar equivocado con el partido que estar en lo correcto contra el partido ya estamos casi en la hora nos quedan unos pocos minutos y para cerrar les quería invitar a que comentáramos el libro que hemos estado leyendo en la semana yo esta semana me dediqué solo a corregir trabajos para cerrar el año académico esa fue toda mi lectura esa fue mi lectura de celos de páginas de trabajo yo voy a pasar por pedante porque me había leído hace años atrás unos 5 años los 7 tomos de Proust de la Rochelle en castellano y acabo de empezar a releerlo en francés lo cual me está dando un placer exquisito de leerlo en francés aparte de la exquisitez de leer a Proust es que es un pensador de una profundidad psicológico cultural social realmente apasionante es una verdadera escuela después de Proust y de Joyce todo lo que uno lee tiene tanta matriz en eso que es muy bonito yo recuerdo haber leído pedazos del Ulises de Joyce pasando en donde hay cosas que son una verdadera escuela de cosas que ha escrito Neruda que las tengo marcadas en el punto mismo y Marco Antonio La Parra ha escrito mucho sobre el Ulises de Joyce pero este placer de leer a Proust que es más desenfadado y es más de punto seguido porque es agotador en materia de pensamiento como punto seguido porque no no tiene punto aparte este gallo es muy muy rico pero claro eso se puede leer estando en la playa porque en el día a día en Santiago no sé leer a Proust no es fácil no es lectura para la micro no no pero pero mira yo yo estoy voy a buscar un libro así que nos va a mostrar yo estoy si es que yo sigo con Fernando Aramburu español que que pecho que vive en Alemania no solo porque se enamoró de una alemana sino porque yo creo que su crítica a la sociedad española no le permitiría vivir en España y soportar mucho vivir en España no he encontrado muchos datos biográficos de él pero es una presunción que yo tengo bueno yo leí dos libros del que me regalaste Patria la Patria Patria que es un libro político después leí los vencejos que los vencejos son las golondrinas que es una cosa pero maravillosa de cómo se van encarzando la vida de cinco o seis personas y ahora estoy leyendo una cosa que la termino hoy día que se llama autorretrato sin mí es un libro de poesía en prosa son pequeños pequeñas anécdotas algunas probablemente inventadas otras que él ha vivido a propósito de una mariposa de un gilguero de una cámara fotográfica del papá alcohólico y que él va contando de una forma preciosa yo realmente se los recomiendo porque son pequeñas piezas ninguna tiene más de una página y media o dos páginas y media pero que son sumamente lindas sumamente lindas este tipo escribe muy bien y eso no se notaba en los otros libros que eran de mayor compromiso político o humanista pero aquí en que escribe sin tema se nota así que ahora la frustración que tengo se las comento es que ando detrás de una biografía de Thomas Mann y de una biografía de Pier Paolo Pasolini que salieron hace poco llegaron a Chile y no las he podido encontrar en ninguna librería ¿y en Buscalibro? en Buscalibro tampoco lo tiene o en la librería virtual delpensado.io o puede tratar de buscar a lo mejor está por ahí digitalizado a lo mejor oye yo quería deleitar con esto mira no se alcanza a ver pero estos son Mister Jara Mister Jara en las ediciones de Quimantino que viene el libro de Gonzalo Drago oye una prosa maravillosa de Gonzalo Drago y en el fondo nunca he leído Gonzalo Drago es realmente mira yo creo que es comparable con con Manuel Rojas en la forma como retrata al hombre pobre en Chile el proletario de aquella época una maravilla desde sus complejos incluso no lo idealiza ni tampoco lo heroiza sino que lo trata desde sus propios complejos sus miserias Mister Jara que es el cuento que le da nombre al libro que es un conjunto de cuentos es de hecho un sujeto que trabaja en Sewell y que desde su propia condición proletaria mapuche un hombre muy pobre pero él quiere ser como los gringos y él se hace se hace denominar trata de hablar en inglés y él trata de ser aceptado por los gringos nunca lo logra nunca lo logra y al final muere pero con con la compañía de aquellos a los que siempre despreció que eran sus amigos chilenos pobres igual que él realmente si lo pueden yo lo encuentro en librerías de libros antiguos yo lo tengo tengo la colección de los mini libros casi completa en esa época perdona en esa época era muy lindo porque tú veías que iban los obreros agarrados de aquí y con el mini libro que iban tú leyéndolo acá era una realmente era una fiesta cultural era muy emocionante muy emocionante sí oye si que ya nos pilló el reloj le quiero agradecer que hayan llegado hoy la próxima semana probablemente vamos a tener un invitado que tiene que ver con el tema de los derechos humanos que lo tenemos medio armado ahí con Pedro Garriga ya la próxima sesión y les deseo que tengan un excelente fin de semana que lo pasen todos muy bien allá en la casa también abrazo que estén muy bien adiós un abrazo chao un lindo fin de semana chao un abrazo